9.11 10.11 11.11 12.11 12.11 amigos, su comunidad también debería saber a dónde llamar. Esto hace parte de la lección práctica lo aprendido. Si no tomas cartas en el asunto, sería demasiado triste que usted necesitase la ayuda o sus familiares y que no supieran a dónde y cómo reportar una emergencia. Práctica lo aprendido. Enseña a sus familiares y amigos cómo reportar adecuadamente una emergencia. Una de las situaciones más tristes que puede existir es que un adolescente llame al número de emergencia a fingir que está sufriendo un accidente, que está sufriendo una convulsión, cuando en realidad no está sucediendo nada. Porque se despachan recursos, se despachan ambulancias, organismos de socorro, atender esta situación y cuando nosotros llegamos nos dimos cuenta que perdimos tiempo. Y simultáneamente, como yo ya les expliqué, podría estar sucediendo una emergencia de riesgo vital en otra zona de la ciudad. O sea, el que juega con el número de emergencias juega con la vida de las personas. Entonces usted debe ser el principal abanderado en saber cuál es el número de emergencias, saber reportarlo y saber compartirlo con sus familiares, con sus amigos, para ver si de esta manera rompemos con esa cadena de mala cultura y mala información. No estoy bravo, estoy apasionado, porque de verdad recuerdo los muertos, recuerdo las emergencias. Y este curso no puede ser un curso más, este curso debe marcar la diferencia. Por favor, ayúdenos, ayúdenos. No se quede con esta información, compártala. Práctica lo aprendido. Escriba en su teléfono celular el nombre del contacto en caso de emergencia, empezando por la letra AA. Por ejemplo, AA, papá. Muchas veces las personas tienen accidentes, desmayos, convulsiones, pierden el conocimiento, o tienen demencia, o tienen alguna alteración de su sistema neurológico y no son capaces de hablar, no son capaces de decir a quién deberíamos notificar nosotros de sus familiares. Imagínese que sucede una emergencia y su mamá es bien nerviosa, su mamá es bien ansiosa y que de pronto usted esté desmayado y alguien tome el celular y llame a su mamá y le diga, ay, vea, que es que su hija está en estos momentos en el hospital y su mamá se infarta, que ya ha ocurrido, ya ha ocurrido en una clínica. En cierta clínica estaban con un paciente, el paciente estaba muy mal y entró en paro cardiorrespiratorio. Alguien llamó a la esposa del paciente y le dijo, vea, su esposo acabó de entrar en paro cardiorrespiratorio. La señora, muy ansiosa, se infartó. El señor que estaba en la clínica, pues le hicieron reanimación cardiopulmonar, lo sacaron del paro y sobrevivió. Y a la señora que llamaron a reportar la emergencia, se infartó, entró en paro y se murió. Entonces, por favor, siempre debemos tener un contacto de número de emergencia personal al cual le van a reportar la situación. Si usted es una persona a la cual le van a reportar la emergencia, usted es una persona absolutamente importante para aquel que lo guardó a usted en su número de celular, como llamar en caso de emergencia. Ya con esto vamos por finalizada la sección práctica, lección recorderis. Ya sabes que en esta sección haremos una breve recapitulación de los aspectos más importantes. Al finalizar esta lección, usted ya tiene que estar en la capacidad de identificar el número de emergencias más cercano donde usted vive, trabaja o estudia. Usted también estará en la capacidad de reportar cinco aspectos de la emergencia de manera completa al radiooperador del servicio de emergencias médicas. Los dejo con un breve video de recapitulación. Chao. 9-11 Número de emergencia Ya sabemos que lo primero que yo debo hacer cuando llego a una escena es valorar y asegurar el área. Recuerden, yo me identifico y digo, hola, mi nombre es Tal, yo estoy capacitado en este tema. Por favor, ¿quién de ustedes sabe actuar ante este tipo de emergencias? ¿Quién de ustedes ha recibido capacitación? Todo el que no esté capacitado, por favor, se retira. Deleguen funciones. Si usted es la persona que tiene que llamar al número de emergencias, por favor, recuerde decir, la nomenclatura, calle con carrera, el punto de referencia, está cerca al sitio tal. Debes reportar cuántos lesionados hay de los lesionados, cuántos lesionados están conscientes, cuántos están inconscientes, reporta si hay peligros asociados a la escena. Pero hay algo muy importante que antes no les había dicho y es a dónde llamar. En muchísimos países existe el número de emergencias 911. Este número de emergencias aplica para muchísimos países, pero cada país tiene su propio número de emergencias. En muchos países este número no está bien estandarizado. Si usted no conoce el número real de la estación del servicio de emergencias más cercano, probablemente se demore mucho la ayuda. Yo, por ejemplo, les he dicho a mis padres que si ocurre una emergencia llamen directamente al organismo de bomberos más cercano. Y les di el número y lo apuntaron en el celular y lo compartieron en el grupo de WhatsApp y lo tienen en la nevera de forma tal que si ocurre una emergencia ellos sepan a dónde llamar. Entonces mi recomendación cuál es, si vas en el carro, vas en la moto, llegas a un peaje, guarda el tiquete del peaje. Generalmente en los sitios donde hay concesiones viales, donde hay peajes, está el organismo de emergencias encargado de esa vía. Si ocurre una emergencia, lo primero que deben hacer es al número de emergencias. Otra recomendación muy importante, si sus padres ya son adultos mayores o ya tienen alguna condición que son propensos a sufrir ciertas enfermedades, es muy bueno que dentro del plan de emergencias familiar tengan cada uno de sus familiares el número de emergencias local, el número del hospital que los atiende a ustedes más cercano. Nosotros nos ha sucedido que llegamos a la escena donde hay un accidente, donde hay una persona que sufrió un ataque cardíaco y cuando llegamos muchas veces las personas nos han dicho que llegaron tarde. ¿Cómo que llegamos tarde? Nosotros nos demoramos cuatro minutos. ¿Por qué nos está diciendo que llegamos tarde? Llevamos más de una hora esperando. Yo me toqué un segundo y le pregunté, señor, por favor dígame usted dónde llamó. Desafortunadamente en esta situación el señor que llamó al número de emergencias llamó un número equivocado donde se demoraron en contestarle, donde se demoraron en tomar los datos, donde se demoraron en hacer un despacho cruzado hacia un municipio aledaño. Entonces, la consecuencia de no saber el número de emergencias y que tu familia no sepa el número de emergencias es que se va a retrasar el tiempo de respuesta y tiempo de respuesta ante una parada cardíaca, ante un atragantamiento, ante una hemorragia, ese retraso te puede significar la vida. Entonces, por favor, sé muy consciente de la importancia del número de emergencias. Lo vemos en el siguiente módulo. Número de emergencia 9-11 Sección Neuroconexión Bueno, era evidente. ¿Cuál es el número de emergencias? Esa es la labor más importante. Obviamente no se la puedo preguntar en el examen, pero me queda para la vida, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta. Escriba 6 datos fundamentales a la hora de reportar una emergencia. Ese sí lo tiene que apuntar súper bien porque FIBO cae en la evaluación final. Yo creo que por esto vamos por finalizado la lección número 3 del módulo número 1. Número de emergencias Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y prepárense porque esto se pone bueno, bueno. Ya siguen cosas muy buenas en la siguiente lección. Nos vemos. Chao. 9-11 Número de emergencia Número de emergencia